¿Cuál fue la época de Tresnillo, Zacatecas? Yo nací en Tresnillo, Zacatecas, el 6 de abril de 1925, época un poco turbulenta porque eran los principios de la vuelta a la violencia en México. Ahí teníamos talleres de danza folclórica para niños y adultos, teníamos talleres para pintura igual niños y adultos, talleres de teatro, talleres de música y niños y adultos y era la oportunidad de que aquellos que traían ese espíritu artístico, ese gusanito del arte, tenían la oportunidad de se inscribir a los talleres, que era mínimo lo que pagaban, casi no se pagaba nada. El gobierno se auspiciaba estas puestas, estas obras y mi padre era el que las promovía, era el promotor, el director de Bellas Artes en estas etapas. Después, junto con Mundo Fernández, que fue quien lo sucedió como director de Bellas Artes, él siguió colaborando como promotor, ideando programas culturales y programas artísticos, a traer espectáculos a Chihuahua que vinieron a marcar un parteaguas entre un Chihuahua en donde culturalmente no pasaba prácticamente nada, y un Chihuahua donde empezó a darse ya una actividad cultural seria. A las cuatro áreas le daba todo el apoyo a la pintura, a la escultura, a la música, al teatro, a la danza. Alberto fue el primer pilar serio de Bellas Artes en la universidad. Forma la trilogía con Marlon Piñamora y Benito Nogueira, son los tres pioneros de las artes visuales del siglo XX. La gente se sigue acordando del presidente por su obra y porque yo considero que es una parte importante dentro de la cultura de nuestro estado. Después de hacer mis estudios en San Carlos, decidí regresar al estado que me convicó para servir en mi estado, o sea Chihuahua. X3 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 X4 X4 X0 X4 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 Gracias por ver el video